Qué cosa fea, ¿no? Y cómo podemos evitar la varicorragia, doctor. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Bien? Gracias, gracias. Un aplauso grande para el doctor, que ya lo tenemos. Y nos había estado... ¿Nuestrañábamos? ¿Mucha cirugía últimamente? Hay, hay, sí, mucha cirugía. O sea, la gente se está poniendo... Al día. Se está poniendo al día. Bueno, o sea, con los últimos fríos está tratando de acomodar un poco las piernas. Empieza a aparecer la parte sintomatológica de la patología venosa con más frecuencia. Los calores hacen sentir las piernas. Por lo tanto, las consultas son... Esta es la época fuerte de la flebología, ¿sí? Por lo tanto, toda aquella cirugía que venía programándose, bueno, ahora se están concretando y, bueno, acomodándose. Bienvenido, o sea. Bueno, gracias. Ah, de pensarlo nomás, a mí me da un poquito de cosas, pero bueno, a ver. La varicorragia. La varicorragia como patología es frecuente, es dentro de las complicaciones que puede producir la patología venosa. Es una complicación aguda. ¿Qué quiere decir? O sea, quiere decir que hay una pérdida de sangre, una pérdida excesiva de sangre. O sea, por aquellas venitas están muy superficiales y que a diferencia de un sangrado arterial, esta no nos va a manifestar clínicamente. Tiene todo un contexto que lleva a la peligrosidad del cuadro. Esto, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, como tratamiento y como primera medida, lo que hay que generar es una compresión, ¿sí? A nivel, o sea, siempre, o sea, nos ha pasado que encontramos a gente grande que se hace un torniquete por arriba de la lesión. O sea, no, eso no. Porque eso es que generalmente la compresión tiene que ser en el lugar de la lesión de ese vaso, ¿sí? Y eso evitaría el sangrado y generaría el colapso de esa vena, que es lo buscado, ¿sí? Si nosotros tenemos una compresión por arriba del sangrado, y esto hay que saberlo, sobre todo en aquellos lugares donde están ancianos, en los geriátricos, en los dispensarios, en sus casas, hay que generar la compresión de la lesión, no por arriba de la lesión, porque eso generaría mayor sangrado. Tal cual. Y eso lleva a que si nosotros tenemos que salir a un lugar, a un hospital, o sea, vamos a sangrar mucho, vamos a llegar con poca sangre en nuestro cuerpo. Lo ideal sería la compresión localizada y un vendaje localizado en el lugar. De esa forma, uno evitaría transitoriamente, evitaría la pérdida de sangre, ¿sí? Y ahí, cuando llego, me hice el torniquete, doctor, mire, me pasó esto, ¿cuáles son los pasos siguientes? Bueno, los pasos siguientes son, o sea, por una parte, o sea, prevenir esto, o sea, siempre está el tema de los tratamientos, que se cree que lo que hablamos anteriormente, la escleroterapia, tratamientos de radiofrecuencia, láser, son tratamientos estéticos. O sea, no tenemos que llegar, o sea, es un mal concepto. Muchas veces hay que tratar de eliminar todas estas arañitas, estas várices. ¿Por qué? Porque pueden llevar a complicaciones, ¿sí? Cuando después generamos el torniquete, la compresión localizada, ¿sí? Y vamos a un centro asistencial, habituado, hay varias cosas que se pueden realizar. O sea, lo más común en un dispensario, en un sanatorio, en un hospital, es que a uno le generen unos puntos de suturas en ese lugar. Mira. ¿Sí? Por ahí no es lo más indicado, o sea, dentro de la especialidad, pero se puede hacer y es algo correcto también. ¿Sí? Como otra opción tenemos lo que es la escleroterapia, que es ese método en espuma que se hace con un líquido, que se pone en el lugar, se genera la compresión y ya está solucionado el tema. ¿Sí? Y por otro lado hay equipos de láser radiofrecuencia que también, o sea, evitarían el sangrado, coagulan la sangre, coagulan ese, o sea, es como si cierran ese vaso y eso evitaría el sangrado. Posteriormente lo que se le recomienda al paciente es los tratamientos. O sea, posteriormente ese paciente va a tener que someterse a varios tratamientos, al estudio de codopler, como siempre venimos hablando, o sea, el estudio previo y el estudio de la patología. Bien. Gracias, Doc. No, por favor, oración. ¿Varico? Varicorragia. Ah, mitad hemorragia y mitad venas, ¿no? Varicorragia. Varicorragia. ¿Y esto tiene cuestión de almanaque, de calendario, o esto se te puede dar en cualquier momento? Esto en cualquier momento, como decía Horacio con el tema de cirugía, es una complicación que se ve más frecuente el verano. ¿Por qué? Porque el verano, o sea, genera una vasodilatación del vaso, ¿sí? Y con el aumento de la presión. Esto, el verano, nos va a traer, nos trae complicaciones en nuestra pierna y estas son una de las complicaciones. Lamentablemente una complicación aguda que hay que tener mucho cuidado y como les dije, hay que generar la compresión para ir después a un centro para el tratamiento definitivo. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Ya saben, ahí lo pueden encontrar al doctor Aníbal Cantero o Damián Aníbal Cantero, en cualquiera de las direcciones que teníamos en el videograf aquí abajo. Pero está bueno reiterar, ¿sí? Los teléfonos y las direcciones no lo encuentro. Calle Catamarca. Sí. ¿Sí? Después en Calle Galán, 1664. No tiene borrales. ¿Y Centro? ¿Y Crespo? En el Centro Médico Crespo también. Estamos ahí. Por eso es que no estábamos. Pero te pregunto, ¿no? Está en todos lados al final, ¿eh? No tienen cómo encontrarlo, no encontrarlo al querido doctor.